En Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. En Navidad, no te olvides de Jesús. Un francisco tan alegre que nos invita a cantar, a sonreír y a recibir con mucho aprecio esta novena del día de hoy, en la que seguimos contemplando el misterio de la encarnación y lo hacemos con mucha expectativa porque ya está cercano el momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración, adiós Padre. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 6 Jesucristo nacerá en Belén de Judá Jesús había sido concebido en Nazaret, domicilio de María y José Allí había de nacer según todas las posibilidades Pero el Padre lo tenía dispuesto de otra manera Y los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David Para que se cumpliera esta palabra profética Dios se sirvió de una circunstancia que no parecía tener relación alguna Es decir, la orden dada por el emperador Augusto De que todos los súbditos del imperio romano se empadronasen En el lugar de donde eran originarios María y José, al ser descendientes de David, debían ir a Belén Ni el estado de embarazo de la Santísima Virgen Ni la necesidad del trabajo diario que le permitía a José Asegurar la subsistencia del niño y su madre Pudo eximirlos de este largo y penoso viaje En la época invernal más rigurosa e incómoda del año No ignoraba Jesús el lugar en donde debía nacer Por eso inspira a sus padres que se entreguen a la providencia Y de esa manera participen en la ejecución de sus designios Todos los creyentes tenemos ocasión de practicar esta obediente sumisión Y esta fidelidad inolvidables Meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo Precisamente, este es el punto en el cual se han esmerado En imitarlo los santos y las almas verdaderamente interiores Renunciando absolutamente a su propia voluntad Yo te invito para que como familia Ahí donde estamos, ahí donde estás Cierren sus ojos y pueden, se tomen de las manos Simplemente vamos a pedirle a la Sagrada Familia Que nos dé la fuerza para continuar Seguramente hay necesidades Seguramente hay escasez Tal vez hay enfermedad Tal vez hay falta de perdón, de diálogo, de comprensión Por unos segunditos piensa ¿Qué le hace falta a tu familia hoy para sonreír? Y dejemos que el cielo Que la Sagrada Familia Nos visite y nos dé la fuerza Para continuar y para vencer Todos y cada uno de los obstáculos que podamos tener Porque ellos siempre confiaron En la providencia de Dios Oración a la Santísima Virgen Soberena María Que por tus grandes virtudes Y especialmente por tu humildad Mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma Y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena Para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura Con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo Para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Doy infinitas gracias a Dios Porque te escogió para tan altos ministerios Y te adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor que tuviste al Divino Niño Que me abraces en fervorosos deseos de verlo Y recibirlo Sacramentalmente en la Sagrada Comunión Para amarle Y adorarle Por toda la eternidad en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto A nuestras almas ven Ven no tardes tanto Mi bien A nuestras almas ven Ven no tardes tanto Mi bien Osa piensa suma Del Dios soberanos Que a infantil alcance Te rebaja sacro O divino niño Ven para enseñarlos La prudencia que hace Verdaderos sabios Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Oh Adonai potente Que a Moisés hablando De Israel al pueblo Diste los mandatos Ah, ven prontamente Para rescatarnos Y que a un niño débil Muestre fuerte el brazo A nuestras almas ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven No tardes tanto Mi bien O raíz sagrada Dejesé que en lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los valles Bella flor del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ven, ven, ven Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas De Regio Palacio Sacanoso niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien O lumbre de Oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Tu esplendor veamos Niño tan precioso Dicha del cristiano Luzca la sonrisa De tus dulces labios Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mísero Amparo A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Rey de las naciones Emmanuel Preclaro De Irreglanelo Pastor del rebaño Iñoque a pacientas Con suave callado Ya la oveja arisca Ya el cordero manso Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Abrace los cielos Y llueva de lo alto Viene chorrocío Como riego santo Ven hermoso niño Vendió su manado Luce Dios estrella Brota flor del campo A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ven que ella María Previene sus brazos Dos un niño vean En tiempo cercano Ven que ella José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Que sube pena Nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Del débil auxilio Del doliente amparo Consuelo del triste Luz del desterrado Vida de mi vida Vida de mi vida Mi dueño adorado Mi constante amigo Mi divino hermano A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ve ante mis ojos De ti enamorados Beses ya tus plantas Beses ya tus manos Prosternado en tierra Te tiendo los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ven, ven No tardes tanto Mi bien Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de tu infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma de verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la grasa de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Unipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Hoy como todos los días hemos pedido al Niño Jesús la gracia de la cual necesitamos tanto. El estar reunidos en familia es una gracia y yo creo que todos la necesitamos. Hemos orado por las familias, lo vamos a seguir haciendo durante todas estas novenas. Mañana nos encontramos nuevamente. Mientras llega ese momento de alegría y de espera, les despido con la bendición que sea la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredo. Entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al Niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Gracias por ver el video.